... Siendo ya las 11.35 minutos, llegamos al último bloque de Más Positivo en esta jornada. Es 7 de marzo y ya tenemos a nuestra invitada, Maribel Torreal Baceremi del Trabajo y Previsión Social, vamos a estar conversando justamente a la reforma previsional de pensiones que se quiere impulsar también el proyecto de ley de 40 horas laborales y lo que tiene que ver con el aporte familiar permanente. Seremi, bienvenida, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Matías. Yo encantada de estar acá en Canal 30 en la localidad de San Javier. Seremi, vamos a comenzar con esta reforma, el sistema previsional que fue presentado el año anterior y que en el momento en que se anunció causó repercusión, por una parte fue bien acogida, por otro sector de la oposición, por supuesto, genera un poco de temor. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta reforma? Bueno, principalmente la reforma de pensiones es una iniciativa que nosotros estamos haciéndonos cargo porque es un problema que llevamos históricamente recurrente en la sociedad chilena. Las pensiones de nuestros adultos mayores son mínimas, no permiten llevar una vida digna, digamos, y en ese sentido se organizó un diálogo tripartito que fue en todas las regiones del país donde se hablaron los empleadores, los trabajadores sindicatos y nosotros como gobierno. De este diálogo tripartito surgió lo que la gente espera y quiere de este nuevo sistema de pensiones. Que es mixto. Que es un sistema mixto. ¿Y qué tiene que ver principalmente con esto? El sistema mixto habla de tres pilares fundamentales por donde se le va a inyectar recursos para que estas pensiones suban hoy y también para los futuros pensionados. Por lo tanto, la base fundamental y principal como piso base es la PGU, que obviamente al principio hubo un tema complejo porque no abarcaba a la totalidad de la población porque esta fue una iniciativa del gobierno anterior, hay que decirlo, pero venía una letra chica que no era universal, digamos. Nosotros enviamos al Congreso una ley corta y en ese sentido se logró abarcar también a esas 70.000 personas que habían quedado afuera. Ya hoy en día la PGU está en 194.000 pesos aproximadamente y esperamos que a final del periodo de gobierno el presidente Gabriel Boric lleguemos a los 250.000 como base principal de este incremento de la reforma de pensiones. Luego tenemos, porque otra vía más, otro componente por donde van a subir las pensiones es con este aporte por parte del empleador que va del 6%, ya que también va a ser un aporte adicional que va a ir con enfoque social, de seguro social y que tiene principalmente su fundamento en cubrir todas las brechas de géneros que existen en el sistema de pensiones que ha sido históricamente recurrente con respecto a las mujeres y sobre todo para que vaya a suplir ciertas brechas que hay con respecto al tema de los cuidados, que principalmente hay lagunas previsionales también que tienen las mujeres, que va principalmente porque la mujer entra y sale del mundo laboral porque lleva el momento de que ella se hace cargo de las labores de cuidado en el hogar, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de personas adultos mayores y también con personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, ese 6% también va con enfoque a eso, se va a ir regulando obviamente porque todos van a recibir este beneficio, pero va a ir con enfoque principalmente a esta brecha que existe, donde obviamente hay que apoyar y hay que aportar y este aporte tiene que ser de todos los actores, tanto públicos como privados, por lo tanto, es la segunda inyección. Y la tercera inyección por la cual van a subir las pensiones es principalmente por la reorganización industrial que tiene que ver con que hoy en día existen las AFP. Nosotros esperamos que en esta reforma del sistema mixto desaparezcan las AFP porque principalmente la AFP en el momento que las personas cotizan el mayor cobro que existe es por la plataforma de soporte que tiene que ver con que administran nuestros fondos. Esa administración de fondos, este nuevo sistema de pensiones lo va a delegar en un organismo estatal, un IPS fortalecido que es el que hoy en día paga las pensiones y va a ser quien se va a encargar de este soporte administrativo de las pensiones y la decisión que van a tener que tomar las personas va a ser quien le va a invertir sus fondos solamente. Y en ese sentido van a poder elegir entre un organismo estatal porque esperamos que esta reforma sea del Estado, no del gobierno de turno y esto se continúe por el tiempo y la otra parte, la parte de la inversión van a poder elegir si quieren que se la invierta un organismo estatal o un organismo privado. Ese es el 6% justamente que causa la discrepancia, ¿no? El 6% que causa la discrepancia, obviamente. Exactamente, exactamente, pero las personas tienen que entender que nosotros como gobierno estamos en la iniciativa que esta reforma de pensiones se construye en las bases fundamentales de lo que es una política de Estado y en ese sentido todos tenemos que dejar de pensar en forma individual y pensar en forma colectiva, ¿ya? Y en ese sentido el Estado va a hacer un gran esfuerzo con esta PGU, los empleadores que estas conversaciones se han llevado a cabo, el Ministerio del Trabajo ha conversado con todos los actores tan políticos como públicos y de distintas bancadas dónde se ha llegado este acuerdo que el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Por lo tanto, hay acuerdo con empleadores, obviamente siempre van a haber personas que son adeptas y otras van a estar en contra, pero efectivamente para que la reforma de las pensiones suban tenemos todos que hacer un esfuerzo. Lo otro también importante mencionar es que este 6% va a estar determinado obviamente en las colillas que le van a entregar a cada persona, por lo tanto ese 6% lo va a administrar un ente estatal porque es la única forma de blindar que ese 6% sea a disposición de las políticas sociales. Ya hay muchas personas que a mí me han dicho y que también a la Ministra le han comentado en Distrito de Espacio que por qué las personas que trabajan van a tener que pagar las pensiones de los que no trabajan. Eso no es así. Lo importante aquí es que nosotros también como gobierno estamos incentivando que las personas coticen y en ese sentido también la reforma de pensiones habla de que las personas que más años han cotizado en su vida van a tener un beneficio. ¿Cuál es ese? Que por año de cotización se le va a agregar a su pensión un 0,1% de una UF. Por lo tanto, si la persona lleva 10 años cotizado va a tener una UF entera en su monto de pensión. Si lleva 20 años van a ser dos UF y si tiene 30 años lo mismo. Por lo tanto, hay un incentivo a que las personas coticen. Un tema muy quizás recurrente es cuando se generan estas lagunas previsionales. Gente que pierde el trabajo, está mucho tiempo sin cotizar pero tiene un empleo quizás donde no se le pagan cotizaciones sino el sueldo... Efectivamente. ¿Cómo se espera subsanar también la UF? Este 6% va efectivamente en ese beneficio de seguro social y tiene que ver en varios aspectos. Una, las medidas para enfrentar esta discriminación que tiene que ver con el tema, las tareas del cuidado como le comenté, la maternidad porque hay muchos empresarios que obviamente cuando una madre se embaraza sale del mercado laboral después le cuesta volver porque quien le cuida a los niños. También van a ver y se van a notar cotizaciones adicionales con este seguro social para cubrir cierta brecha. No todo el tiempo que esté fuera del mercado laboral pero sí apoyar también en este tema de los cuidados lo que tiene que ver con las lagunas previsionales que principalmente son las mujeres porque salen y entran del mundo laboral por lo tanto no tienen una continuidad de pago de cotizaciones. También está este seguro social en enfoque de eso y luego la compensación principalmente por las tablas de mortalidad que hoy en día las personas nosotros sabemos que estas tablas de mortalidad están pasadas de moda ya porque resulta que los estudios dicen que las mujeres viven más que los hombres tienen una esperanza de vida mayor y eso no tiene por qué castigarnos por lo tanto este sistema de reforma de pensiones mixtas va a equilibrar la misma tabla de mortalidad para hombres como para mujeres. Porque si a las mujeres le proyectan lo que ellos, su fondo de ahorro en cotización a más años de vida, de esperanza de vida obviamente que su pensión va a ser muy chiquitita. Siempre los hombres recibían más pensiones que las mujeres y es porque obviamente también tienen la ventaja de que siempre son los que tienen menos lagunas previsionales y por tanto también la tabla de mortalidad siempre a ciertos años determinados. La mujer siempre perjudicada porque la esperanza de vida es mucho más larga por lo tanto salían, entraban del mercado y cuando les tocaba jubilar tenían poquito ahorro y encima se dividían más años. Ahora la reforma de pensiones dice que la misma tabla de mortalidad tanto para hombres como para mujeres. Y a eso también se suma la diferencia de sueldos muchas veces. Claro, porque hacen el mismo trabajo. Saremi, cambiemos de tema. Vamos ahora al ámbito del aporte familiar permanente que iba a aumentar ahora con tarde de 2023. Efectivamente, bueno, el aporte familiar permanente para lo que las personas de antes conocen como el bono marzo efectivamente primero se adelantó, segundo subió el monto ya cerca de los 60.000 pesos y es por carga familiar. Por lo tanto, la primera nómina se comenzó a pagar el 15 de febrero donde entraron todos los beneficiarios de subsidio familiar, de chile solidario y de ingreso ético familiar. Eso estaban determinados ya en la primera nómina porque son los que regularmente reciben beneficio. Luego hubo una segunda nómina que empezó el 1 de marzo que empezaban a entrar todo el resto. Ya todas las personas tenían que entrar a las páginas del IPS Chile Atiende, donde podían consultar el aporte familiar aportefamiliar.cl donde sabían si eran beneficiarios o no. Y sobre todo comentarle a las personas que tienen que hacer efectivas sus cargas familiares porque si tienen una carga familiar o dos cargas familiares reciben este pago es por carga familiar. Por lo tanto, si tienen dos cargas, pues obviamente serán 120.000 pesos y si tienen tres, pues será el correspondiente. Va aumentando según la cantidad. Efectivamente. Es un llamado importante también, yo por eso le digo a las personas que todavía no lo están recibiendo, que no tienen claridad si su carga está realmente inscrita como carga, que se acerquen también a los sucursales de Chile Atiende, que los van a estar ayudando sobre todo porque queremos que los beneficios que nosotros generamos como gobierno y como política de Estado lleguen a las personas que lo reciban y obviamente estos beneficios no se queden sin cobrarse. Perfecto. Ahora, con respecto a lo mejor está la duda, ¿tiene que ver esto con el ingreso social de hogares o es un trámite completamente aparte? El registro social de hogares, que es el que se maneja, digamos que lo tienen en los organismos tanto municipales como el IPS, yo les llamo también a las personas que lo actualicen, porque por ese registro social de hogares nosotros principalmente llegamos los beneficios. Por lo tanto, es un llamado a que las personas muchas veces no reciben los beneficios porque me ha pasado... Están actualizados y aparte de eso, sobre todo en todos los beneficios que nosotros, subsidios que estamos entregando, hay muchas personas que siendo beneficiarios no los reciben. ¿Por qué? Porque quizá una persona inició un negocio en años pasados y no lo terminó, no lo dio de baja en el servicio de cuentos externos. Por lo tanto, es un llamado también a que aclaren su situación económica y en ese sentido también pongan relevancia en lo que tiene que ver con sus cargas familiares porque es la forma que nosotros entregamos los beneficios. Perfecto. Ese era uno de los segundos temas y en el que nos va quedando también pendiente es este proyecto de 40 horas. Uno que fue también parte de la bandera de lucha del presidente Gabriel Boric en su época de campaña, impulsado por la entonces diputada, actual ministra, Camila Vallejo. Cuéntenos un poco, porque ya comenzó a discutirse este proyecto que espera bajar de 45 horas semanales a 40. Efectivamente, el proyecto de ley, la base fundamental de este proyecto radica principalmente en que la reducción de esta jornada laboral tiene que ver principalmente con la mejora de la calidad de vida de las personas, de las trabajadoras y trabajadoras de todo el país. En otros países desarrollados, esto no es tema, porque ellos ya tienen instauradas jornadas de 40 horas y de menos. El sentido de este proyecto de ley, este proyecto de ley, el Ministerio del Trabajo por intermedio de la ministra Yandijara, por una instrucción del presidente de la República, peleó este proyecto en el Congreso y se aprobaron varias indicaciones. Principalmente entre ellas está la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, que es el corazón del proyecto principalmente. Y esto pasa también porque las personas hoy en día, más que el dinero, valoran el tiempo. Hoy día un recurso escaso del tiempo, sobre todo para las mujeres que intentan trabajar y compatibilizar también las labores del hogar y de la familia. Así también hoy en día están habiendo muchos hogares que son monoparental, por lo tanto también las personas necesitan tener alguien que le cuide a los niños, o también si son responsables de algún adulto mayor o personas en situación de discapacidad. Este proyecto de ley se hace cargo de que las personas consigan tener una conciliación entre el mundo laboral y el familiar, pero también principalmente pasa por un tema de que hoy en día las personas valoran más el tiempo libre y el tiempo libre para hacer lo que quieran hacer. Es por eso también que muchas personas que nos dimos cuenta en el tiempo de pandemia, de esta crisis que ocurrió de forma global, pero principalmente porque hubo que emigrar al teletrabajo y en ese sentido muchos temas que tienen que ver con salud mental. Hay mucha gente que enfermó porque obviamente es muy difícil trabajar en el hogar cuando tenés que hacerte cargo de un montón de cosas en el hogar. No solamente trabajar, sino que el almuerzo, los niños, el cuidado principalmente de esto. Y generalmente todas estas acciones o funciones se le encomiendan a la mujer. Este proyecto también pasa por una corresponsabilidad parental que tiene que ver con que tanto el hombre como la mujer tienen que hacerse cargo de las tareas del cuidado cuando están en el hogar. Luego, principalmente también la modificación de la regulación del registro y control de asistencia que obviamente pasa también en el mundo de las comunicaciones. Que no hay cómo regular que las personas que andan, por ejemplo, en la calle, que no tienen una forma de poner la huella, por ejemplo, de un reloj control o de firmar un libro, exista una flexibilidad y van a haber sistemas electrónicos que van a poder determinar la jornada para que no pasen de 40 horas finalmente y sean interminables las jornadas laborales para muchos profesionales del área de comunicaciones como en otras áreas más. Bueno, la regulación de las jornadas excepcionales que tiene que ver principalmente con que lo define la dirección del trabajo. La dirección del trabajo también es un organismo del Ministerio del Trabajo que se ponen de acuerdo tanto el sindicato como los trabajadores y elevan esta solicitud a la dirección del trabajo para que sean analizadas y efectivamente aprobadas. Por lo tanto, regulan también de que esta jornada que hoy día es de 45 pase paulatinamente en un periodo de 5 años se convierta ya en una realidad para todos y todos los chilenos. Ahora también hay empresas que han dado una señal y se han adelantado también a disminuir su... Efectivamente, nosotros en la región del Maule bueno, la iniciativa del Ministerio del Trabajo y Provisión Social entregó sellos de certificación de 40 horas, nosotros en la región del Maule me ha tocado entregar 5 sellos que eso quiere decir que son 15 empresas que tienen la jornada de 40 horas un poco inferior. Por lo tanto, dado este escenario, se puede. Obviamente hay que analizar y estudiar cada caso en su particularidad pero de acuerdo a las áreas productivas que tiene cada empresa y servicio productivo se va a ir haciendo este tránsito a las 40 horas de una forma paulatina. Por eso en el primer año esperamos que la mayoría de las empresas confluyan a las 40 horas y en la medida que vayan pasando de aquí a 5 años ya a lo largo de los 5 años ya las personas hayan implementado los empresarios o los empleadores implementen esta jornada como un proyecto de ley efectivo y que se lleve a cabo. Lo otro también importante es decir que van a haber también jornadas que la persona mientras cumpla sus 40 horas semanales van a poder estar 4 días en el trabajo y 3 de descanso. Eso también se tiene que pactar con el empleador. O sea, estos proyectos de ley que nosotros estamos impulsando como gobierno no son un capricho de gobierno no son un capricho del presidente Gabriel Borin ni de nosotros como ministerio. esto se ha analizado esto es recoger desde la misma ciudadanía todo lo que ellos quieren para su vida hoy en día obviamente nos gustaría tener mucha otra apertura de poder hacer muchas otras cosas pero son proyectos que efectivamente llevan durmiendo muchos años en la mente de todos los chilenos y chilenas y en ese sentido necesitamos el compromiso de los parlamentarios sobre todo los que tienen que ver con esta región para que obviamente piensen en el bien principal que es el bienestar de las personas y sobre todo también en todas las políticas que nosotros estamos desarrollando como gobierno para que nos apoyen porque efectivamente estas políticas no son para que nos llevemos nosotros las políticas a la casa cuando dejemos el gobierno sino que para que queden como política de Estado independiente del gobierno que venga. Lo importante también que te quería mencionar Matías es que existe también una fiscalización asistida que vamos a tener por intermedio del ADT que va a ayudar a que todas las MIPIMES y las empresas de menor tamaño puedan tener se sometan voluntariamente a fiscalización para que nosotros los ayudemos en este tránsito de llegar a las 40 horas por lo tanto no es una política que los vamos a dejar solos lo mismo por parte de CENSE que también es una institución un servicio relacionado al Ministerio del Trabajo vamos a ayudar a todas esas pequeñas y medianas empresas para que en la medida de que podamos capacitarlos les demos también las herramientas para que ellos tengan un uso eficiente del tiempo todos vamos a tener que entregar un poquito de lo que a lo mejor hoy día podemos tener más flexibilidad en tomarnos el café más largo en conversar con los compañeros porque yo creo que todos hacemos un esfuerzo para tener un poco más de tiempo en nuestro hogar o simplemente para ocio de trabajar que esas horas que estemos en el puesto de trabajo sean más productivas y como son más productivas por disminuyendo los tiempos ocios Seremi ahora hay otro tema que fueron las indicaciones que fueron aprobadas en la Comisión del Trabajo del Senado y una de ellas también tiene que ver con las jornadas laborales de trabajadoras de casas particulares no asesoras del hogar que trabajan puertas afuera y que tengan 40 horas semanales y aquellas parciales de 30 horas semanales que pueden reducirse a 15 y 12 también que se pueda pagar con horas extraordinarias efectivamente la idea de estas iniciativas tienen que ver con las personas que trabajan trabajadoras de casa particular puertas afuera y puertas adentro ya porque las puertas adentro también sufren muchísimo porque están viviendo en el lugar no es lo mismo que uno cierra la puerta y se va y en ese sentido también la idea de las que las trabajadoras de puertas adentro son agregar al régimen actual que tienen dos días mensuales de descanso adicional de libre disposición obviamente para que ellas también aparte de lo que ellas pueden trabajar de forma porque obviamente ellas no tienen una regulación que diga el empleador o la dueña de casa que diga hasta aquí trabaja sino que trabajan 24-7 muchas veces por lo tanto este proyecto de ley también se hace cargo de estas trabajadoras y en ese sentido también que puedan tener este descanso adicional de libre disposición y que sean acumulables también en un trimestre y darle seis días y ellas pueden acumular estos días también de dos en dos digamos ahora Seremi también hay un tema que está vinculado algo que se está discutiendo ahora en el congreso ¿no? que es tiene relación con el acoso laboral sí efectivamente Matías bueno este es un tema súper importante yo me hago cargo también de este convenio la ratificación de este convenio 190 que es del organismo intentacional del trabajo y que obviamente hay muchos países de la OCDE que lo tienen implementado desde la historia nosotros todavía estamos al debe y en ese sentido el gobierno el presidente Gabriel Borges hizo cargo de esto y él firmó y ratificó este convenio ahora falta que los parlamentarios también nos ayuden a la aprobación hoy hoy día martes 6 de marzo se está llevando esa discusión en el parlamento 7 hoy día 7 perdón este martes 7 ya ando como del lunes se está llevando a cabo esa discusión y en ese sentido la ministra y el presidente nosotros también tenemos toda la esperanza puesta en que ningún parlamentario se va a oponer a esta firma de esta ratificación porque obviamente habla de que no existan que los espacios de trabajo los lugares de trabajo que pueden ser distintos diversos existan y no existan nunca más una violencia y un acoso laboral por parte de los empleadores en ese sentido también importante mencionar que sobre todo esto apunta a un tema de género porque históricamente han sido las mujeres las que más han sufrido violencia y acoso en el trabajo de distintos tipos lo importante que la ratificación de este convenio 190 nos permite que en el lapso de un año nosotros lo vamos a poner en marcha estudiando todos los casos en su particularidad pero este convenio va para que la gente lo pueda conocer en la medida que esto se ratifique hoy día y mañana ya se haga el anuncio nosotros yo como Ceremis y todas las Ceremis del trabajo del país vamos a difundirlo por todas partes porque esto va a ser el marco de ley que nos va a permitir regular esto en todos los ámbitos no solamente en el público sino que también en el privado no solamente en los trabajos formales también en los informales y no solamente en la zona urbana sino que en las rurales por lo tanto es transversal es global y obviamente nos tiene que incluir a todas y todos y lo vamos a ir dando a conocer en la medida que esto mañana se haga efectivo súper importante porque mañana es el día se celebra la conmemoración internacional de la mujer trabajadora donde nosotros pudimos conseguir más derechos que hoy en día nos hacemos cargo pero también muy importante a todas aquellas mujeres que han sufrido violencia y acoso laboral que sepan también que va a haber algo que las va a regular y que vamos a poder protegerla en cierta forma con apego a la ley perfecto bueno parte entonces de los temas conversados con la Seremi Maribel Torrealba de El Trabajo distintos temas nos pasamos ahí de la muerte familiar permanente 40 horas y también a esta reforma de pensiones Seremi muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias y desde esta instancia agradezco la oportunidad porque es la forma que nosotros tengamos de informar a las personas cuando las personas están informadas toman buenas decisiones y también aprovechando le mando un tremendo abrazo a todas las mujeres trabajadoras tanto en el mundo público, privado y también en el hogar porque es donde más trabajan las mujeres que no reconoció que mañana sea un excelente día perfecto siendo las 12 del día con la Seremi despedimos este programa correspondiente al día martes lo dejamos invitados a seguir en la sintonía de Canal 30 tenemos las noticias a contar de las 14 horas chau chau un saludo a saludo a a Gracias por ver el video.